Ah, si están peleando para atrás, oye, acá Ay, no tienen pulito el libro No hay de vuelta, ya Eso, chingada, ok, vamos a vivir ¿Se te escucha? Eso, 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 ahí mero, ahí mero, ahí mero Ok, vamos a divertirnos a cotorrer un momento, ok ¿Sabes bailar? No, ahorita aprendes ¿Sabes bailar? Eso, bueno, eso, chingada ¿Te escucho? Eso ¿Sabes bailar? No, ahorita aprendes, güey Ok, vamos a cotorrer, a echar un momento El que luego da chingón, se va a llevar dos cintas de cerveza Pónganse chingones, güey Pero pongan atención, pongan atención porque también hay castigo, güeyes El que no lo haga o se equivoque, galleta Ok, el que no lo haga o se equivoque, galleta Explícale a él Explícale ahora tú El que no lo haga o se equivoque Ay, mi vida Cuéntenos, el que no lo haga o se equivoque El que no lo haga o se equivoque Ay, gracias, gracias Explícale a él, cheche El que no lo haga o se equivoque Galleta, eso El que no lo haga o se equivoque Galleta, eso, ya, ahí está No te vas pendita, no te vas pendita Vente, vente, cheche Tú, cheche Alas a los votos Bueno, ya tengo tres Uno más, gente Uno más Uno más ¿Qué dices yo? Uno más de bolada ¿Qué dices yo? Rápido, rápido, rápido El fraco Vente, cheche La quita cara de diarrea A la verdad, estás aventurico y lo chingado Vente, fraco Acá donde está ¿Qué? ¿Sí entendiste? El que no lo haga o se equivoque Galleta, explícale a él Pero quítate el suerte No te hagas pendejo ¿Qué estás estudiando, güey? La escuela militarizada Escuela de la... Ay, güey, de la militar Y todo ¡Ah, chingado! Venga, quítate el suerte ¡Sí! ¡Ay, hijo, estás mamado! ¡Estás mamado, güey! También quítate la playera ¿Sí, sí, perdón, que se la quita? A ver, aquí es lo que la gente diga Aquí es lo que la gente diga, ¿va? Así, a ver ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Qué brazo, qué! ¡Qué pechote! ¡Qué abdomen! ¿Qué pasó? De lamentar Estudas a lamentar Lo bueno que eres de la militar Lo bueno que eres de la marina Estudas a lamentar Lo bueno que eres de plastilina Explícale a ese, güey El que no lo haga El que no lo haga El que no lo haga O se equivoque Caqueta Eso El que no lo haga O se equivoque Caqueta Eso, ya, ya, se lo da Ahora Ya, me quedo con nada A mí no habla chingada Aquí es lo que yo digo a la gente ¿Verdad que a mí no? ¡Sí! ¿Verdad que a mí no? ¡Sí! Pinches culines Pero bueno, que veo que yo también entro al aire Como, ¿eh? Ah, no, pepá, la camisa No, ¿verdad que la camisa no? ¡Sí! Pero que no, en para madura ustedes, ¿eh? Llega de la chamballa Te digo, ¿eh? Y de lamentar Que también uno entra a custodiar también uno que me voy a quitar también uno dentro de los chingadosos va, ya quedamos allá por allá dijimos pura camisa el que no lo haga el que no lo haga es el que va despacito despacito el que no lo haga despacito el que no lo haga o se equivoque hasta la leche se me cortó va, va, va va, 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 va chinguesen el que no lo haga el que no lo haga o se equivoque hasta el pedo va, 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 va va, va ok tómese chingados el que no lo haga chingados se lo haga así de cerveza un poquito más por acá por favor vamos a echar un bailecito primero vas a hacerlo tú dijiste que te llamas Alexis Alexis ya vas a ser Alexis a partir de ahorita vas a hacer el chipotín ¿va? el que les guste como lo hace mejor le regalan ese fuerte aplauso ok empezamos con el chipotín y el chipotín lo hace así música maestro la gente me dio que respondió ahora vamos contigo o vamos contigo ya no vas a hacer tencho ya no vas a hacer tencho 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 y tencho lo hace así música maestro bien 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 ¿ya no vas a hacer tencho? anda así ven a tencho si no es tu primera como yo no 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 es ahora vamos contigo primero ¿ve? ¿y cómo te llamas? ¿no? José Armando ya lo vas a hacer José Armando ahora vas a hacer el pitiliza ¿verdad? y el pitiliza lo hace así música maestro ahí no vas a hacer nada más así ¿verdad? te están aplaudiendo ven por ahí no te aplaudan pitiliza ahora te toca a ti dijiste que te llamas Antonio Antonio yo no vas a hacer Antónico ahorita vas a hacer el Berijas ¿va? y el Berijas lo hace así música maestro ¿verdad? 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 le echaste ganas le echaste ganas le echaste ganas ¿sí? ¿tu nombre es el mamado? Fernando Fernando ya lo vas a hacer mamada Fernando ahora vas a hacer el caramí pul no soy de feo soy de feo ya no vas a hacer el caramí pul porque soy de feo te vamos a poner el piz 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 bien el tono de pie el caramí el caramí culo lo hace así música así como sea música tan mamada tan mamado y tan puto tan puto vamos a ver quién se lleva el primer punto aplausos para él aplausos para él aplausos para él para él para él para él llegas el primer punto pero eso no quiere decir que ya ganaste ¿no? este déjame al cuervo cuervo a ver déjame porque si no nos vamos cics de cerveza cuervo cuervo dos cics de cerveza por favor para regalarme si eres un amable ahí consíguenmelo por favor con los amigos organizadores ok espérame espérame amigos del comité podrán regalarnos dos cics de cheves amigos de ¿qué? hey hey dos cics dos cics de cheves podrán por favor eso un poquito más para atrás por favor agárramelo tantito eso chico ok como vemos el primer punto dos cics los cics los cics los cics los cics los cics los cics no me presiones no me presiones o galleta te va a tocar galleta dos cics dos cics dos cics amigos del comité dos cics de cheves dos cics espérame que lo sé dos cics de cheves dos cics de cheves dos cics dos cics dos cics ahí está simón gracias vamos a ver quién se lleva el otro punto aplausos para él para el che para el che para el verijas para el pitirijas vente wey tú llevas el otro punto acá llevas un punto te aplauden más que a ti wey no se diga chécate aplausos para él ahora para ahora aplausos para él ya ves tú acá atrás del mamado atrás del mamado atrás del mamado tú atrás de él te che Roy acá donde estoy yo vienes por ellos por favor donde está el palillo palillo donde está el palillo pásame los palillos por favor de este lado si me puedes ahí está el palillo palillo por favor parate pásame los dos para el chalami para el chalami y todo lo que o sea si quisiera ser como tú ahí está un poquito más para atrás más para atrás espérame más para atrás gracias gracias de este lado más para atrás más para atrás yo también te amo de este lado ok señoras y señores ahora vamos a hacer de cuenta que realmente estamos en unos 15 años ahí están los chambelanes yo voy a ser la quinceañera y ustedes la bola de borrones va mi nombre de quinceañera va a ser Juanita Juanita del hoyo aguado va vamos a hacer una cosa un cis va a ser para uno de ellos y el otro cis para la gente más desmadrosa así que cuando empiece la música todos Juanita Juanita chica tu madre bueno eso no nada más Juanita ok y dice música maestro